Atención, llega a Pilar Circo Rodas, el circo más famoso de Argentina. Increíble, las motos voladoras, sensacional debut. Son fantásticos, no sé, le pasan las fotos por encima de la cabeza y te dicen ¡Ay, no puede ser, no puede ser! Son maravillosos. Bueno, señora locutora, ahí está ahí, por favor. Jueves 27, 21 horas, en Panamericana, Colectora Oeste, kilómetro 50, Bajada, Puente Las Magnolias. Consultá nuestro Instagram, arroba Circo Rodas Oficial. Saludamos a nuestra madrina, la señora Mirta Legrán. Atención, llegó a Pilar Circo Rodas, el circo más famoso de Argentina. Sensacional debut, jueves 27, 21 horas, en Panamericana, Colectora Oeste, kilómetro 50, Bajada, Puente Las Magnolias. Consultá nuestro Instagram, arroba Circo Rodas Oficial. ¡Robas, el circo del mundo!